Llegó lo bueno, lo que no conoces, pues te lo presento Aquí verdaderos artistas entran y salen contentos Esto es como un pedacito de cielo Aquí por diseños no, ja, no tienen freno Tunea tu cinte, todo consiste en querer ser parte de los que no se resiste Allí sample store, este show es de los mejores Trabajando con tantos en diferentes horizontes Esto es cosa del diablo, dicen, no lo sé Lo que sé es que Dios bendice y no te quedes fuera Ven y prueba, ya lleva mermelada, camarada Hace parte de ellos, Alfredo, el pulpo y sus teclados Efren, David, los socios del ritmo, tonacho Y por supuesto, por viva loa, adolescentes Unos tantos convincentes, de lo bueno que surge En Aguizample Store, tunea tu cinte, amen ¿Y tú pa' cuándo, bro? Amen ¿Y tú pa' cuándo? ¿Y tú pa' cuándo? Ah, ¿y tú pa' cuándo? ¡Y tú pa' cuándo! ¿Y tú pa' cuándo? Ah, ¿y tú pa' cuándo? Ah, ¿y tú pa' cuándo? Ah, ¿y tú pa' cuándo? No lo pienses tanto, aquí son los primeros y siguen a la vanguardia del mercado Cintes con gama de ediciones, pa' que te emociones, los mejores ritmos Todo un paquete con gran sonido y aún no te decides, bro Esto está que arde, caile, vente, tunea tu cinte Hay de colores, de todas formas y sabores, ven con los mejores, yeah Luis les dijo que lo pensarán, nah, para nada Decídete de una, Agis Amplestore, creando historias Son los mejores, con los mejores precios que causan euforia Buscas calidad, ya sabes dónde lo vas a encontrar Solo déjate llevar prueba y no lo vas a dejar Años de experiencia, ahí se muestran en cada teclado con lo mejor integrado Agis Amplestore, tunea tu cinte y decídete Es tan simple como decir, ja, ja, ja ¿Y tú pa' cuándo? Es tan simple, bro De una, ajá, tú solo caes lo broso ¿Y tú pa' cuándo? ¿Y tú pa' cuándo? Es tan simple, bro Agis Amplestore, perdón Al λied Amplestore,佳 Es tan simple como decir, soy tan simples Es tan simple, 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 es tan simple Gracias por ver el video.